¡Qué linda y dulce es la vida! ¡Ay, qué alegría es vivir! Gracias a ti, madrecita, que me diste de existir. Gracias a ti, madrecita, que me diste de existir. Tú me brindaste la vida, y Dios te lo concedió. Si no es así, madrecita, no hubiera nacido yo. Si no es así, madrecita, no hubiera nacido yo. ¡Qué dicha tan grande siento, madre mía! Saber que yo vivo y tú vives también. Por eso brindemos, juntos en tu día, salud por mi madre que me dio este ser. Por eso brindemos, juntos en tu día, salud por mi madre que me dio este ser. Tú eres mi amor verdadero, que nunca me hace sufrir. Mientras vivas, madre mía, soy el hijo más feliz. Mientras vivas, madre mía, soy el hijo más feliz. Cuando me tomo mis copas, y no estoy cerca de ti, brindo salud por mi madre, que es así, me quiere a mí. brindo salud por mi madre, que es así, me quiere a mí. ¡Qué dicha tan grande siento, madre mía! Saber que yo vivo y tú vives también. Por eso brindemos, juntos en tu día, salud por mi madre que me dio este ser. Por eso brindemos, juntos en tu día, salud por mi madre que me dio este ser.